Lo primero que haré hoy es pesarme porque lo mejor para pesarse siempre es apenas te levantas cuando no has comido nada. Y aquí simplemente les muestro cómo me veo hoy haciendo este plan de definición. Lo primero que hago siempre normalmente es levantarme, tomar uno, dos, tres vasos de agua y enseguida me prepara el desayuno que muchas veces lo que siempre me hago es lo que verán hoy. Estos panqueques de avena que para mí no fallan y son riquísimos. Estos panqueques te ayudarán si tú lo que estás buscando es controlar el apetito, perder peso o incluso aumentar masa muscular. Porque son muy ricos en proteína. Estos ingredientes como ven son todos sumamente saludables. Te van a estar aportando como dije proteína, también te estarán aportando fibra que es muy importante estar comiendo fibra y grasa saludable. Es todo, todo, todo lo que estás necesitando para bajar de peso o aumentar músculo. Es una comida sumamente completa. Bueno, aquí ya vieron todos los ingredientes. Les voy a estar dejando la lista acá al lado y quiero que vean cómo está el cielo. O sea, me encantan las mañanas. Pero volviendo a la receta, aquí les muestro cómo quedan estos panqueques. Es vuelta y vuelta al sartén y quedan pronto. Ven que salen un montón. Así arrancamos el día con todas las pilas. Y esta salsa de chocolate que ven acá no tiene azúcar añadido y es riquísima. Se las súper recomiendo. Y ya estamos yendo al gimnasio. El desayuno estaba riquísimo. Pero ahora vamos al gimnasio. Estoy arrancando con el spinning hace unas semanas y la verdad me copa mucho. Descubrí porque me cambié de gimnasio y descubrí que me gusta mucho el spinning. Así que ahora vamos a ir primero a la clase de spinning que se nos está haciendo tarde. Y después les voy a mostrar mi rutina de gimnasio. Ahora le bajé un poquito el volumen a la música para explicarles a detalle un poco mejor la rutina. Hoy trabajamos pecho y también hombros. Lo que hacemos con mi hermana es hacer super series. Un ejercicio de pecho, un ejercicio de hombros, un ejercicio de pecho, un ejercicio de hombros. Y aún tratamos de trabajar mucha, mucha fuerza. Acá como ven hice un ejercicio de pecho y enseguida me bajé a hacer más lagartijas para fatigar al músculo. Ahí estaba haciendo hombros en este ejercicio. También estoy haciendo hombros y en este pecho. También hoy nos tocó entrenar tríceps porque nosotros lo que hacemos en estos entrenamientos es hacer una gran gran cantidad de músculos por cada entrenamiento para poder entrenarlos varias veces a la semana y poder ver mejores resultados. Y lo primero que hacemos al llegar es tomarnos un batido de proteína. Porque lo que hace es que recupera el músculo mejor que cualquier otra proteína y así nos permite tanto mantener fortalecida la masa muscular o en el caso de crecer, poder crecer más. Esta proteína no contiene ningún tipo de azúcares, así que podemos usar el endulzante que nosotros prefiéramos. Pueden usar la marca que ustedes prefieran. Yo de verdad les recomiendo la mía si están en Uruguay porque les va a ayudar tanto para bajar de peso o aumentar masa muscular. Ahora mírense cómo quedan. Hoy preparamos de mango y la verdad nos encanta. Y ahora para el almuerzo vamos a preparar unas hamburguesas de garbanzo. Lo primero que hacemos es picar las verduras que son el morrón y la cebolla y lo mandamos a la sartén para freír. Después vamos a agarrar los garbanzos enlatados, que en este caso que lo mejor siempre es tenerlos naturales, pero en nuestro caso no lo teníamos, así que fuimos a comprar unas latas. Y le agregamos dos huevos. Después, y créanme que es lo que hace a estas hamburguesas, vamos a empezar con los condimentos. También se me pasaba la ricota alrededor de unas dos cucharadas y empezamos con los condimentos. Ajo en polvo le agregamos una buena cantidad. Después pasamos a agregarle un poco de sal y después también adobo. El adobo es clave para hacer estas hamburguesas. Después pasamos a agregarle un poco de agua y terminamos por llevarlo a licuar. Listo, ya lo tenemos licuado. Ahora le vamos a agregar avena para que espese y se pueda hacer hamburguesas con esto. Y además también le vamos a agregar harina de lino, que son semillas molidas. Así van hasta ahora las verduras, que vamos a separar la mitad para las hamburguesas y la otra mitad para las rapiditas rellenas. Y ahora es tan fácil como mandar la sal a la sartén lado y lado y quedarían prontas. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos las rapiditas para que queden deliciosas. En el sartén le ponemos un poquito de manteca y pasamos la rapidita para que se distribuya bien por todos lados la manteca. Y después le ponemos un huevo y la damos vuelta. Y lo mismo, revolver para que el huevo se rompa y se le desparrame bien por toda la rapidita. Y miren qué rápido se hace y rico. Se rellena y queda pronta. Y sí, es cuestión de solo saber cocinar y conocer la comida. Uno puede bajar de peso comiendo así de rico. Y ahora venimos con una comida que soy fan y es de mis favoritas porque soy fan de lo dulce. Te va a ayudar a bajar de peso, te ayuda a aumentar masa muscular y es simplemente mezclarlo con agua. Es una premezcla para panqueques altos en proteína que también está en la tienda. Les dejo todo en el link de la descripción de este video para que se lo pasen a ver si les interesa. En el caso de que estén en Uruguay, por supuesto. Así de rápido se prepara y quiero que vean la pinta que tiene esto. De verdad, a las personas que les gusta lo dulce, esta es la solución a todos sus problemas. Y aquí estamos después de todas las comidas y el ejercicio. Un día de definición. Hasta el momento bajé alrededor de 8 kilos, aunque igual ahora lo que quiero hacer y me quiero enfocar este 2022 es en aumentar masa muscular. Diablo, señorita. Por esa misma razón también quería aprovechar esta última semana de definición para grabarles este video porque me di cuenta que pasaron meses y no les había grabado nada, no les había mostrado nada del proceso. Así que aquí les grabé todo un día de todo lo que se vendría a hacer. Ven que hago bastante cardio, hago obviamente el ejercicio de pesas y después hago, yo creo que como bastante, pero controlo bastante el tema de las horas. Eso a mí al menos me ayuda un montón. Ustedes pónganlo a prueba si quieren. Tengo un video sobre el ayuno intermitente, se los dejo en la descripción para que se lo pasen a ver a la hora de bajar de peso. Yo lo recomiendo mucho, creo que de verdad es una gran ayuda. Espero hayan sacado tips, se les hayan ocurrido algunas ideas en cuanto a los ejercicios y que hayan sacado ideas de recetas. Te recuerdo que puedes dejarle like al video que eso a mí me ayuda un montón y a ti no te cuesta nada. Además de que me indican que les gustan este tipo de videos. Así hago este mismo tipo otra vez. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!